Para este proyecto se diseñó un exoesqueleto con dimisiones ajustables para las extremidades inferiores del cuerpo, con 3 grados de libertad actuados y un subactuados, encargados de la rehabilitación de marcha de pacientes con pérdida de movilidad en las piernas. El sistema subactuado funciona como un mecanismo de pivote y tiene una zona flexible que permite absorber los choques con el suelo. A partir del exoesqueleto mostrado anteriormente se ayudó al modelo matemático por medio de la ecuación de Euler de Lagrange para describir el comportamiento de un sistema dinámico en energías para cada uno de los grados de libertad. En pantalla se muestra la ecuación de Euler, donde T es energía cinética y V es energía potencial. Bueno, esta es la validación del modelo real con el modelo matemático obtenido por ecuaciones, el cual se muestra acá. Este es el modelo real importado desde Inventor, se obtuvo cada uno de las rotaciones y se mostraron cada una de las salidas de aceleraciones y entradas correspondientes a cada articulación. Acá, en esta parte, fue donde se exportó todas las ecuaciones o matrices del modelo matemático, que es una aproximación al modelo real. acaso se obtuvieron cada una de las matrices por la dinámica de Lagrange, el cual pues se tiene como el modelo dinámico que se muestra acá a continuación. Para este sistema se realizaron dos referencias, como se observa en el lado izquierdo, la trayectoria es para un ejercicio de rehabilitación y en el lado derecho es la trayectoria para subirnos a escalera. A su vez, se realizó una optimización con el fin de disminuir tanto la señal de control como para disminuir los cambios bruscos que puedan ocasionar daños en el paciente. En la parte izquierda se muestra el diseño de un controlador por linealización por realimentación, en el cual se tuvo en cuenta tanto las referencias medidas para cada uno de los actuadores como las referencias deseadas, además de tener en cuenta en la ley de control la variable mu y los demás componentes que componen esta misma. En la parte derecha se encuentra el resultado de dicho controlador, donde se muestra cada una de las referencias y cada una de las posiciones de dichos actuadores, donde se observa un seguimiento muy bueno, además de mostrarse rechazo de perturbaciones de la misma. En la parte izquierda se muestra las simulaciones y mecánicas de los resultados del controlador anteriormente hablado. Además, allí se hizo una aceleración del tiempo, ya que el tiempo se encuentra de 150 segundos, para ver allí con más exacto los movimientos del mismo. Bueno, a continuación veremos la implementación de un controlador PID para el seguimiento de la referencia propuesta. En este caso se observan las mismas variables, θ1, θ2, θ3, que es el eslabón subactuado, y α con el movimiento de abducción de la pierna. En la parte izquierda de la pantalla observamos el diagrama del controlador PID para cada una de sus respectivas entradas y la respectiva conversión de unidades para poder observarlo en grados. A continuación se mostrará la simulación en SimMechanics para el controlador PID. Está igualmente a una velocidad de x8 aumentada, ya que el tiempo de simulación total es de 150 segundos para esta referencia. Como vemos, al tener una perturbación, el controlador sigue la referencia correspondiente. A continuación se observa los índices IC y ISU de cada uno de los controladores, donde es posible determinar que la optimización del controlador PID se realizó de manera satisfactoria. Además de aceptarse el índice de desempeño IC, es más bajo al controlador por linealización por realimentación, lo que quiere decir que el controlador tiene menor error de seguimiento para las referencias propuestas. Además de observarse que el índice de desempeño ISU es menor con respecto al controlador por linealización por realimentación, indicando que este controlador requiere una mayor señal de control con respecto al controlador PID. Gracias por ver el video.